Qué gusto saludarlos, le doy la bienvenida, yo soy Rica González y estos son los titulares de hoy día. Llegaron 7 autobuses rotulados con la imagen del tren Maya a la estación de Cancún, los cuales servirán para trasladar a los pasajeros nacionales e internacionales de las terminales 2, 3 y 4 del aeropuerto internacional a la central ferroviaria. El antropólogo y activista por el medio ambiente Sergio Grossian dio a conocer el hallazgo de una nueva cueva en Yucatán, donde se encuentran pinturas rupestres. Ahí los mayas realizaban rituales para entrar en contacto con sus deidades. En medio del creciente aumento de las temperaturas, en Campeche autoridades han informado sobre un preocupante registro de puntos de calor acumulados desde el 1 de enero hasta el 18 de marzo del año en curso, con un total de 2.697 incidencias. En el marco de la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se aprobó fechas, horarios y sedes para los debates públicos entre las candidaturas al Gobierno del Estado para el proceso electoral local ordinario 2024. La 64ta legislatura del Congreso del Estado aprobó modificaciones a la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar como delito la violencia vicaria. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que la entidad ha iniciado el proceso para que en las próximas fechas Baja California Sur implemente la nueva constancia de identificación vehicular. Hasta aquí ya está bien informado, gracias por acompañarnos, estas fueron las noticias más relevantes del día.